La semana pasada les grabé la primera parte de este videíto contándoles las cosas que más me gustan de vivir en España y que siento que son cosas que ya no me podrían faltar en mi vida. En aquella primera parte me faltaron varias cosas por mencionar, así que les prometí una parte 2 y aquí estoy para hacerles la parte 2. En la descripción de este video les dejaré el enlace de la parte 1 por si aún no lo has visto, pues cuando termines de ver este que vayas corriendo a verlo. Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Eliana Ebrito, soy cubana para las personitas que no me conocen y por supuesto antes de comenzar este videíto quiero invitarte a que te suscribas en un botoncito aquí abajo que pone suscribirse que es completamente gratis y a que le des like a este videíto porque yo sé que te va a gustar. Y en el videíto de hoy vengo a contarles las cosas que más amo de vivir en España. Yo la semana pasada ya les hice un video comentándoles algunas de estas cosas, pero resulta que se me quedaron muchísimas por comentarles y hoy les vengo a comentar el resto. Yo sé que cuando yo termine este video se me van a seguir ocurriendo más porque es que son demasiadas cosas. Y ustedes se preguntarán, Lianet, ¿pero qué haces gritando y qué haces perdida en el medio de un parque? Bueno, pues resulta que ahora cuando les venía a grabar me acabo de dar cuenta que el micrófono no funciona, así que les tengo que grabar con el micrófono del teléfono. Y este parque fue uno de los lugares más silenciosos que encontré para grabarles y así no se ve tan afectada la calidad del sonido. De todas formas les pido disculpas si en algún momento no es la mejor calidad, no quería dejar de publicarles video hoy porque bueno, sí voy a tener que esperar algunos días en los que me llega el micrófono nuevo. Yo espero que para el video del viernes ya tengamos buena calidad de sonido. Así que nada, comenzamos este videíto. Aquí encontré un lugar bastante cómodo para grabar, estoy sentada aquí en el suelo y los voy a poner a ustedes justamente aquí a hablar conmigo. Y miren, lo primero que les voy a comentar hoy, porque al menos para mí como youtuber es muy importante y es algo que estoy amando de aquí de España, es que aquí nadie se mete contigo, a nadie le importa lo que tú estás haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo, les voy a contar una anécdota. Cuando yo vivía en Cuba, que tenía que grabar videos para YouTube, en la calle, todo el mundo, absolutamente todo el mundo se detenía a mirarte. Las personas pasaban y se detenían a observar, a ver qué era lo que tú estabas haciendo, qué estabas diciendo, qué estabas grabando. Y eso es algo bastante incómodo, porque cuando tú estás grabando, que estás concentrado en lo que estás diciendo, sentir como que las personas te están mirando te pone nervioso. Y eso es algo que agradezco muchísimo que aquí no suceda. Yo ahora mismo estoy aquí sentada en un parque, las personas pasan por ahí y nadie se detiene a mirar qué estoy haciendo, qué estoy diciendo y qué estoy grabando. Yo no sé si a los demás también les pase, pero yo cuando estoy grabando y siento que alguien me mira o que estoy rodeada de personas, a mí como que se me olvida lo que estoy diciendo y se me queda la mente en blanco. Y tengo que, pues, volver a empezar porque ya pierdo el hilo de la conversación que estoy teniendo con ustedes. Y esto también pasa con la forma de vestir. Yo aquí me siento libre de vestir como yo desee de tener un estilo como a mí me guste y esto en Cuba no era para nada así. En Cuba hasta salir sin sujetador a la calle era toda una hazaña, empezando porque los hombres te acosaban, se metían contigo, te decían piropos, te caían atrás, etcétera, etcétera. Pero aquí no pasa para nada así, aquí puedes salir como desees, como más te guste y definitivamente nadie te va a mirar, nadie se va a meter contigo, a nadie le importa como tú te vas vestido. Ahora, yo soy una persona que amo comer, es de los placeres que más yo disfruto en la vida. Por eso en la primera parte de este video, lo primero que les dije que más me gustaba de España, pues, son los platos típicos españoles, la comida tan rica que se hace aquí. Yo la estoy amando. Pero no solo eso, otra cosa que también amo de acá de España es la variedad cultural que existe aquí. El hecho de no solo tener que comer platos típicos españoles, sino también tener la posibilidad de probar platos típicos de todas partes del mundo. Esto es algo que yo nunca había hecho, nunca había probado el sushi, ni el kebab, ni la comida típica venezolana, yo no había probado nada de eso. En Cuba, normalmente lo que se come son platos típicos cubanos, comida normal, típica de Cuba. Y nunca había probado nada de esto y venir aquí me ha hecho, pues, conocer varias culturas, no solo la cultura española, sino que, bueno, también existe mucha variedad y me encanta. Miren, yo me voy a parar de aquí porque yo creo que las hormigas me están picando. Sí, definitivamente me había sentado arriba de un hormiguero, así que nos vamos a mover hacia otro lugar. Deja a ver dónde encuentro otro lugar para ponerlos a ustedes frente a mí, que me quede cómodo. Porque no traje el trípode grande, solo ando con este pequeñito. Miren, este parque tiene este lago precioso que está con paticos. Y por ahí adelante, que aquí no se ve, hay como unos botecitos para si quieres, pues, dar vueltas por el lago. Esta vista a mí me encanta. Otra cosa que amo y que me parece increíble, de hecho, los otros días se lo estaba comentando a Javi, es la variedad de climas que tenemos en el año. Y con esta variedad de climas viene la variedad de planes que se puede hacer a lo largo del año. Por ejemplo, ahora es verano, el calorcito, ir a la playa, a la piscina, pero en unos meses vendrá el invierno. No estaremos otra vez todo el mundo con abrigo, vendrá la Navidad, que para mí es la época más bonita del año. Yo amé la Navidad, de hecho, yo nunca había vivido la Navidad. Mi primera Navidad fue ahora este diciembre que pasó y de verdad que me pareció una época mágica que amé. Y estoy loca porque regresé. Aunque, bueno, el frío digamos que no lo llevo muy bien, pero también le cogí cariño. Ya voy de regreso a casa porque ya es bastante tarde, son como las dos y media. Y este videíto se los tengo que subir hoy mismo, así que tengo que llegar directamente a editar. Estoy bastante atrasada, ¿eh? Así que el resto del video se los voy a grabar mientras camino. Espero no tropezar como me pasó en el video pasado. Otra cosa que no me puede faltar por mencionar en estos videos, porque yo vivo enamorada de esto, es la arquitectura tan bonita que existe aquí, todas las construcciones antiguas. Cuando yo vivía en Cuba, yo vivía enamorada de las construcciones que existen allá de cuando la época de España. Aunque he de decir que allá están bastante descuidadas, la mayoría ya está en peligro de derrumbe. Cuando yo llegué y vi lo bien que se mantienen todas estas construcciones aquí, los castillos, por favor. Un país que está lleno de castillos, cada castillo con su historia. Yo, de verdad, esto es una de las cosas que más, más, más me gusta y me tiene enamorada de España. Y bueno, vale, acabo de llegar a casa y voy a dejar el videíto justamente hasta aquí para ponerme a editárselos ahora mismo, para subírselos esta misma noche. Y bueno, nada, nos vemos el viernes a la misma hora de siempre. Yo espero que para ese entonces ya tengamos solucionado este problemita del audio. Y bueno, nada, un besito a todos. Nos vemos. Gracias.